DJ Borges Y al sentirse tan amada Pude llegar a enloquecer Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas con todo el oído Porque tú me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Lo que han pasado ya Tantos años amor Siempre estarás en mí Siempre amor Porque nunca te olvidé Porque nunca te olvidé Mi primer amor Te recuerdo Primer amor Primer amor No se olvida No, no se olvida Aunque han pasado Aunque, aunque, aunque han pasado Más, más, más una miradita para darme cuenta Yo sigo enamorado Yo sigo enamorado Más una miradita para darme cuenta Yo sigo enamorado Yo sigo enamorado Así Así Y una muchachita yo te daré Toda mi ternura y todo mi amor Y una muchachita yo te amaré Siempre, siempre, con mucha pasión Enam, 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 enam Enam, 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 Me estoy muriendo de amor al saber que no eres mía Me estoy muriendo de amor al saber que ya no estás Los ojos me queman, también el calor de tu piel Le grita, los ojos me queman, también el calor de tu piel Equisótica, 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 eres mi amor Equisótica, 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 eres mi amor No, no, no me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar, te lo juro, por Dios te lo juro No me quiero enamorar, no quiero sufrir por amor No me vuelvo, no, 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 no ¡Ey! 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 Sé que sufriré mi vida, por lo que yo voy a hacer Compartimos buenas cosas, y muchas palabras también Sé que tú me quieres, sé que tú me amas, pero compréndeme no sé lo que me pasa Sé que tú me quieres, sé que tú me amas, pero compréndeme no sé lo que me pasa Sé que yo te quiero, sé que yo te amo, no soy digno de tenerte a mi lado Sé que yo te quiero, sé que yo te amo, no soy digno de tenerte a mi lado Dame la prueba de amor, no me digas no Solo un beso nada más, eso dices tú Si yo te quiero mi amor, no te voy a dejar Quiero que sea de mía, dame la prueba de amor Dame, dame Quiero olvidarte, pero no pude Quiero que sea recordarte, no, no Quiero olvidarte, pero no pude, no No, no, no Mi corazón, se me grita, escúchalo Te necesito, mi corazón Se me grita, escúchalo Te necesito, amor Siento dolor dentro mío, y aún me marcho para no volver Eres una mala mujer, no sabes lo que es querer De tu lado no volveré, y aunque solo quedaré Sé que te arrepentirás, te arrepentirás, te arrepentirás Te quiero demasiado, tú eres para mí Estoy enamorado, me enamoré de ti Me enamoré de ti Me enamoré de ti Te arrochando vuelve No caer Sé que te amaré Sé que te amaré Sé que te amaré, mi amor Sé que te amaré Sé que te amaré Sé que te amaré, mi amor Cuando te quiero No sé cuándo sufro más Amándote o queriéndote olvidar Que amargo es amar sin ser amado Por sentirse atado a los recuerdos de un pasado Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Si no tuviste el valor de decirme lo en la cara Fue mejor hacer un recuerdo el brillo de tu mirada Una nota sin amor mi más preciado tesoro Solo eso tú me dejaste vuelve a mí yo te lo imploro Yo en mi casa como el ángel que esperaba Desde ella sin fijarme ni lo que hablar Me dijo que a mí tan solo ella me amaba Y al lado mío tu razón tenía un mañana Tan si la amas o señor juez Yo me arrepiento es la verdad Yo sé que usted va a comprender Sobre la vida es de jurar Cómo se puede perdonar A quien traiciona de un modo no natural Te encontré con otra mujer entre tus brazos No me imagino que se ha rotado tan amargo De mi corazón otro no me lo importaría No comprendí esta ironía de la vida Por eso señor juez Seguro que esta vez la mataré Nena no te hagas de rogar Nena yo te quiero más y más No me hagas esperar Nena yo te quiero Tu cuerpo me enloquece Nena no me amores de ti Darme cuenta me enamoré Nena jejeje Quiero yo tu amor Nena jejeje Me enamoré de ti Lejos para ver si te olvidaba Pero no pude arrancarte de mi sed Atado a tu recuerdo Me diste lo mejor Y comprendo Perdóname este falte lo siento Amor perdóname Lo que me digas tú Me mata Amor Amor Traicionero Amor Ya no te quiero No te quiero No te quiero Cumbia Cumbia Hoy me dices que te vas Que pronto volverás Que solo es por un tiempo Tienes que pensar Que no sabes tú Amor lo que yo siento Siento que si tú te vas Que nunca volverás Y que vas a olvidar Pero tú me dices que No piense más de ti Que debo acostumbrarme Pero dime tú Hoy me dices que te vas Pero dime tú Es lo que voy a hacer Si no tengo tu amor Yo moriré Si se vive aquí Nada te costará Olvidar este amor Por otro amor Rufo Sí 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 Ciclón Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ancha amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ancha amor DJ Borges Fue mi vida Fuiste mi pasión Fuiste mi sueño Mi mejor canción Por eso fuiste Pero perdiste De repente una mañana Cuando desperté Me dije todo Es una mentira Fue mi culpa Enamorarme De tu inmadurez Creciendo Que forma Tú cambiarías No me queda Ya más tiempo Para mendigar Mi gata de tu estúpido cariño Yo me planto Y digo basta Basta para mí Porque estoy desenamorada De ti Para los hombres Te borré Lo imborrable De mi pensamiento Digo que no existe A los que me preguntan Por qué se quiere Miento Si tú estás conmigo Por qué se quiere En cada momento Será mi espacio Por este tránsito Solo tu recuerdo Solo mi corazón De mar y de dolor Se me hace la razón De me con tu sabor Solo mi corazón De mar y de dolor Se me hace la razón De me con tu amor Las calles vas caminando Soñando con un amor Con tu boquita de niña Ansiosa ya de besar Coqueta va chiquilina Soñando al caminar Coqueta va chiquilina Con la ilusión Con la ilusión de un amor Chiquilina bonita Con la primavera Chiquilina bonita Coqueta es buena Coqueta va chiquilina Soñando al caminar Coqueta va chiquilina Con la ilusión del amor En mi Te prometí Olvidarte Sacarte de mi mente Mirar siempre Hacia adelante Corrarte para siempre Te prometí Olvidarte Sacarte de mi mente Mirar siempre Hacia adelante Corrarte para siempre Te prometí No hay amigos No hay amante En mi pasado Mi reloje Que merezca recordarse En la noche A través de la luna Con saber de mi presencia Se me calma el corazón Here we go Bella Transparentemente Bella Endiabladamente Bella No se asoman Las estrellas Ni la luna Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Pero sin su amor Me muero Me muero Por ti mi amor No puedo olvidarte Busco tu cariño No quiero dejarte Te amo mi amor Vamos todos Con el garrote Dele y dele nomás Con el garrote Que le va a gustar Dele y dele nomás Con el garrote Que le va a gustar Quiero que disfrutes Mi amor Que triste es esta canción Que disfrute como aquel ayer Que solo merezca de amor Rodará por tu mejilla Una lágrima de amor En mi vida Te arrepentirás De temor que despreciaste Un día Quiero que te arrepentirás Con el garrote Te arrepentirás De que pronto volverás De que pronto volverás 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 De que pronto volverás Por mi recuerdo Que quedó en ti Tu sola y tu habitación Todas las cosas Te hablarán de mí Quizás estás como yo Estás llorando Y quieras regresar Voy a un reparto Mi amor Que mi cariño Solo es para ti No es la vida Porque fuiste Cada mañana Vida mía Tu perfume Duerme en mi lecho Todavía Este amor Es cada vez más fuerte Alma mía Si supieras Si supieras Cuanto, cuanto He llorado Desde esa noche Que me dijiste adiós Si supieras Si supieras Que he abrazado A la almohada Cuantas noches No he podido Ni dormir Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Vuelve a mí Y no me hagas más llorar Música Música Por la caña La bolsa Es tu mira cabecera Proceda por la fuma De reño magdalena Con el viento fuerte Te muestra la brisa A su sedienta Pabola ribera Cinta, cinta En tu cintura Olvidarte Echa tus penas Piensa que eres Cosa buena Que tu vida Lo tenierá Música Todo, todo cambió Desde que te fuiste Todo aquello murió Desde aquella vez Música Hoy tan solo es Un amargo recuerdo Lo mejor prepara siempre Adiós, amor Y de que estás aquí Algo raro está pasando en mí Y quiero yo Arrancarte de mí Y no puedo borrar de mi mente Porque tú me das El amor que nunca morirá Porque siempre tú En mi mente siempre quedarás Porque nada podrá separarlo Y con el tiempo no se borrará Porque tú eres parte de mi vida Nunca morirás Música Nuestro amor fue sencillo y puro Nuestro amor dibujó un futuro Por no darle lo que quería Sin piedad Sin piedad te quito la vida Y este gran amor Sin perdión dolor Te abrazaré Te abrazaré Aunque no me sientas Te abrazaré Aunque no me sientas Porque cantaré siempre junto a ti A mi manera Siga tiempo Siga la música Vamos a tomar una cerveza Mozo Mozo Una cerveza Una y otra más Mozo Una cerveza La tengo que olvidar Mozo Empecemos a mover Con el ritmo de trueno Que te hace enloquecer Y que es la moda nueva Mágicadito Lo tienes que bailar Lo tienes que gozar Y enamorarte como sea Empecemos a mover Empecemos a mover Empecemos a empezar Tonta 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 Si quieres que te quiera Que te quiera Si me vienes trabajando Tonta Tonta Por la noche ya no duermo En el trabajo No trabajo Voy pensando Tonta Esta situación Yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero eso me pasa Tan solo Por quererte tanto Mamamelo 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 Pero nunca Sé Quizás es la onda DJ Borges Quizás es la onda Borges Para mi amor Para mi Para mi amor Para mi Mi amor Tiene que sí Tiene que sí O vete de mi lado Devuélveme la voz que te di Dime que sí O no me digas nada Si estás enamorada de mí Tiene que sí De mi lado Y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí O no me digas nada De la niña De la niña mi madre de aquí De la niña mi madre de aquí De expresarte Mi fantasía es amarte Cada día más Y más Y más Y más Y más Y más Tiene que sí Tiene que sí Tiene Tiene que 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 Pero qué tal se mueve Cuando la vemos bailar Con su rico movimiento Cómo nos hace gozar Pero qué tal se mueve Viviré pensando en ti Hasta que me digas por qué me dejaste Siempre confiando en ti Y ahora quiero saber si ya no me quieres Viviré pensando en ti Hasta que me digas por qué me dejaste Siempre confiando en ti Y ahora quiero saber si ya no me quieres Quiero saber si ya no me quieres Si ya no me amas Hoy recuerdo aquel día que me decías Nunca te enamores de esa mujer Que su amor es malo y tan infirado Y en una noche de esas ella se fue Y me quedé solitario Y estaba donde ir Y caminaba diciendo Me has dejado por qué Me has dejado por qué Me has dejado por qué Y me quedé con el alma Una herida grande Yo vivo de ti Tan pronto mi cariño Camino sin rumbo Buscando sus ojos Es de rosa pero no vencido Mi pequeño y dulce amor En mi vida no murió Mi pequeño y dulce amor En mi corazón quedó Yo me enamoré Yo tanto la amé Ella me dejó Hoy muy triste estoy No quiero llorar No quiero sufrir Quiero olvidar Ya no sufrir más Por la noche a pensar en ti Me la paso Es que nuestro amor siempre ha sido Un fracaso Recuerdo que tú me decías Que me amabas Y ahora me he quedado tan solo Y sin nada Ya no sé Ya no sé Ya sé sin ti amor Yo soñaba amarte querida Todo mi amor se destruyó Si era lo que yo más quería Antes de irte Quiero decirte Estoy muy triste Estoy muy triste Pues yo Pues yo Te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar sin ti Te amo Estoy tirado en la cama Rosado No te amo No te amo Estoy mirando La foto que dejaste Y olvidada Cerraste la puerta Sin decirme nada Dejando mi alma Tan destrozada Ay amor Ay amor Ay amor Me quedé solo Con este dolor Ay amor Ay amor Fuiste de mi Sin explicación Este tema Amores como el nuestro Ya llevo y todos No te amo No te amo Que no te amo No te amo No te amo No te amo Solo es cuestión de un verazón Un amor como el nuestro No debe morir jamás DJ DJ Borges El día que te encontré De ti yo me enamoré De esos lindos ojitos que no olvidaré Rosita de mi vida Rosita te quiero Rosita de amor Te quiero Sabes que tú eres mi vida Sabes que tú eres mi amor Pero eres fruto prohibido Porque tú tienes sueño Pero yo no dejo de mirarte No te veo y no dejo de pensarte Eres para mí un tratamento Porque no puedo decirte lo que siento Sopla el viento frente a mí Y me llena el alma Mientras fría mañana Se he batado a la piel Tu recuerdo en mí Ayer Todo se derrumba No hay color En mí Todo está lejano Si no estás Aquí En mis sueños En mis sueños Te despedí Mil noches Te despedí Y en mil lágrimas Te despedí En tus ojos Me miré Mil veces Te despedí Y en mil lágrimas Te despedí Estoy arrepentido Como un loco Porque la abandoné Mi linda muñequita Que me haría A la que siempre amé Se marchó de mi lado Con otro querer Estoy abandonado Y María se me fue Vuelve 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 pronto por favor María Te quiero todavía Yo te quiero con pasión María Te quiero todavía Vuelve pronto por favor María Te quiero todavía Te quiero todavía Te quiero todavía Te quiero todavía Ya que estoy sufriendo Aquí estoy llorando Recién te conozco y ya me estás matando Aquí estoy sufriendo, aquí estoy llorando Recién te conozco y ya me estás matando Y ahora, con mucho sabor, tu grupo simple Serrana mía, ¿dónde estás? Serrana mía, mi chavo Que el compañero eras tú El compañero de mi amor ¿Dónde estás? Ya le busqué, por mi señor Te llevaste a aquel amor de mi vida A aquel amor de mi vida Serrana mía Qué dolor Fue el saber que estás lejos Mientras yo, yo la sigo esperando Qué hago, qué hago yo Si con otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó Qué hago, qué hago yo Si con otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó Un minuto, nada más Antes de irte Solo tardes un minuto, nada más No sé, no sé, no sé Es algo tarde Sí, muy tarde Sí te vas Sí te vas A tus muñecas Adiós Si en este viaje no hay regreso Y antes de irte, por favor No mereces sabor Del último beso De amor ¿Quién pierde más? ¿Quién pierde más? ¿Quién está despedida? Y dime quién, pero sin mentiras O te olvidas O te olvidas del amor Que te entregué O te olvidas Nuestras noches Y en la piel O te olvidas Las mentiras Que aguanté O te olvidas Que el amor No es que te atrever Llorarás Llorarás Arrepentida Sufrirás Sufrirás Toda tu vida Llorarás Llorarás Arrepentida Sufrirás Toda tu vida Saber lo que es amor Me entregaba sin medida Mujer Perdida Que mi vida por ti Daría Oh, 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 oh Supiste valorar El amor que te he entregado Y decides volver ¿Con quién contigo ha jugado? Oh, 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 oh Dice Falsas promesas Tu cariño, mi dolor Falsas promesas Me dejaste sin amor Falsas promesas Tu cariño, mi dolor Falsas promesas Aquí fui yo el perdedor Ella sufre porque sabe que estoy condenado A vivir sin su cariño Estoy preso Y yo no me sabe lo que sufre el alma Cuando estás cautivo Amigo mío Entregale este sobre Es la primera carta Que yo aquí le escribo Amigo mío Tú que sabes todo No te estoy sufriendo Por eso ahora te pido Dile Que la quiero con toda mi alma Que más no he podido Que la extraño Y en cada mañana Me falta su abrigo Que estoy preso Pero en mi pensamiento Ella está conmigo Lolita Que linda Que estoy contigo Yo quiero estar Lolita Me tiene que ser contigo Quiero vivir Cada vez que empiezo yo a pensar en ti Siento, siento, siento que Me tiende el corazón Y tal vez Derrame alguna lágrima Pues no sé Ya viví sin vos Que cada vez Que te vean de nuevo Que te digan que no te olvidé Que sigo sufriendo y te quiero Y quisiera tenerte otra vez Cada vez Cada vez Cada vez Que te encuentre Por favor que te hable de mí Y quisiera que pronto regreses Que de amor yo me puedo morir DJ DJ ¿Por qué? No hay día Que pase Que yo No me acuerde de ti Tú te quedaste para siempre aquí En mi pensamiento Tú me robinas Tienes el control De mis sentimientos Y aunque seas lejos de nada Me sirve porque yo te quiero Hay más que ayer Hay más que ayer Yo trato, trato, trato Pero no te olvido Oh, yo lucho, lucho, lucho Y no lo consigo Lo pongo todo de mi parte Y no es suficiente Es como seguir nadando Contra la corriente Contra la corriente Mi amor No te olvides Pero no te olvides Que te quedara Fuerza que el amor Yo que no lo daba Nunca imaginaba El engaño y tu traición Rosa, púlpura Rosa, púlpura Marcitada Que eres tú Plodo mía Plodo mía Solo eso Eres tú La malagradecida ya murió La malagradecida ya se fue La malagradecida ya murió La malagradecida ya se fue Oye, coqueta Oye, coqueta Oye, coqueta Oye, coqueta Oye, coqueta Siempre te he querido Siempre te he amado Pero por coqueta Pero por coqueta Solo te has quedado Coqueta, coqueta 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 Eres mi vida Coqueta, coqueta Coqueta Eres mi amor Es mejor volver atrás No debemos continuar El amor El amor entre los dos Coqueta 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 Paré con él, ya sabes me di cuenta No, 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 no supe que hacer La noche que te he visto Me abrazo con él Caminando muy poquito Si quieres tú decirte 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 Me cuesta tu cariño Vete que quieras ¡Hey! ¿Quién te dijo que mi puerta Tiene que estar siempre abierta? ¿Quién te dijo que mi puerta Y me cuesta tu cariño ¿Quién te dijo que mi puerta Tiene que estar siempre abierta? Vas y vienes, vienes Vas y vienes cuando tienes Vas y vienes cuando quieres Y yo solita despierta Esa es la nena puerta En la cara Esa es la nena puerta En la cara Esa es la nena puerta En la cara No me verás llorando Esa es la puerta Estuve enamorado De mi primer amor Vivimos tan felices Y algo nos separó Y algo nos separó El tiempo se dio cuenta Que fue un error Y todo lo que he hecho Fue para empeorar Lo que una vez sentimos No renacerá Lo que me ha fallado Ya la apagará Quiero olvidar mi primer amor Por lo que he sufrido Yo, 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 yo quiero volver a ser feliz Sin sentirme herido Un sueño con amar a un trato Y olvidarlo todo Para siempre y nunca recordarla Para siempre y nunca recordarla Quiero ser yo Quiero ser yo Quien te ame tanto Que siempre amor Te juro un día Ante el altar Toda de blanco Sellar la historia De nuestro gran amor Que nadie sepa Que tú llevas En el alma Las cicatrices Que la vida te dejó Que nadie sepa Que pecados Y mi almohada Fue un secreto Que esto lo sabe yo Choque de cometas Cae las estrellas Retorno de oscuridad Que con un gran ase el cielo Nadie entiende nada Pero que sucederá Se fueron las lunas Solo quedó una Una luna de verdad Que con su reflejo Que con su reflejo Y con su gran brillo Al mundo iluminará 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 Como quieres amanecer Con el hombre Que no quieres Yo no quiero comprar Tu amor Si es dinero Lo que quieres Yo no quiero Ya comprender Si ahora me quieres tú Yo no quiero Ya comprender Si ahora me quieres tú Ay mujer Compañera Que Dios me dio Es, 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 será De mi vida Si me tratas Ven a mi A mi lado A sentir el calor Este son Y la brisa Del mar Solo tú Estarás Con mi amor Al final Solo tú Nadie Nadie más Que tú Los rostros De mujer El tiempo Ya marcó De tu amor No enjecerá Jamás Si no tengo Tu amor Si no tengo Tu amor Soy un parco A la deriva Que navega Sin timor Como un ave Quiero volar Hacer un sitio Donde estar Es tu imagen Que me anda Que no me deja marchar Como un hojita seca Y al viento va Así voy yo Cuando me levantas Como un hojita seca Y al viento va Busco tu amor Sin alcanzar Como un hojita seca Y al viento va No la carta me dejaste En la mesita de luz Y en esa me explicaba Solo lo mucho que tú me amabas Una carta me dejaste Un pedazo de papel Una carta que decía Nunca te volveré a ver Hace tiempo no sentía nada Hace tiempo no vivía Tu pasado gris me condenaba Apenas se sonreía Te veré me apareciste tú Y me hiciste el mundo diferente Cuando apareciste tú Caminé feliz entre la gente Rápido las cadenas de mi corazón Y empiezo a sentir tu amor Rápido las cadenas de mi corazón Y empiezo a sentir tu amor Tu amor ¿Cómo vas a hacer para olvidar mis labios? ¿Cómo vas a hacer para olvidar tus pies mojándose en mis brazos? ¿Cómo vas a hacer para olvidar tus pies mojándose en mis labios? Y sentirás el sabor de mis labios al besarlo Y sentirás el calor de mi cuerpo al amarlo Y sentirás el dolor de tu alma al cargarlo Ya no verás No ¡Oh, oh, 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 oh! DJ Porque es ¡Oh, oh, oh, oh!